Bienvenidos a una nueva entrega de Biobricolaje. En esta ocasión vamos a hablar de los habitantes del suelo. Son esos insectos, esos invertebrados que viven en las primeras capas del terreno... ...entre la hojarasca y que son los que forman el humus... ...que forman toda la capa orgánica de la que se alimenta el resto de los animales... ...y que de alguna manera son capaces de reciclar toda esa materia orgánica... ...que cae de los árboles y que fertilizan el suelo... ...bueno, cumple una función muy muy especial... ...así que vamos a echarles un vistazo y vamos a poder verles... ...con un poquito de calma en este campamento que vamos a contar ahora en unos segundos. Para descubrir los habitantes del suelo hacen falta herramientas sencillas... ...lo único un poquito más complejo quizá es una lupa como esta... ...aunque también con una buena lupa de mano también podemos ver... ...parte de los insectos que vamos a recolectar. Luego, ¿qué vamos a necesitar? Por ejemplo, un embudo, un colador... ...una cubeta para recoger las muestras y una azadilla para remover, por ejemplo... ...el humus y la hojarasca. También una buena guía de campo de insectos invertebrados... ...nos va a ser muy muy útil. Así que ahora mismo lo que voy a hacer es dirigirme a una zona donde haya hojarasca... ...y vamos a coger las primeras muestras. La cantidad de vida que puede vivir en un palmo de terreno es asombrosa. De hecho, ahora vamos a coger una pequeña muestra con la pala... ...y vamos a ver con la lupa la cantidad de invertebrados que viven... ...ácaros, bacterias, que viven, por ejemplo, en este trozo de terreno. Toda esta materia orgánica que cae de los árboles, como por ejemplo la hojarasca... ...ramas, alguna corteza, tiene en los invertebrados e insectos... ...unos aliados magníficos. ¿Por qué? Porque ellos van haciendo la digestión de todo eso, van fertilizando con ello el suelo... ...y van haciendo que esto se vaya degradando. Al degradarse, esta materia orgánica que ha caído va formando el humus... ...y va formando lo que es la tierra fértil. Realmente esos animalillos son los responsables de que la tierra sea fértil... ...de que se pueda cultivar, de que puedan crecer árboles... ...y de que todo el ciclo de la naturaleza funcione en una especie de sin fin. Lo que voy a hacer ahora es coger una muestra... ...para poder observar esas criaturas bajo la lupa. Bueno, vamos a tapar un poco el terreno como estaba para que no pierda humedad... ...y así que las bacterias y organismos no salgan perjudicados. Tapamos un poquito... ...cogemos nuestra muestra y vamos a ir a la mesa de estudio. Aquí tenemos la muestra que aún está húmeda. De esa manera los invertebrados aún están aquí viviendo de una manera confortable. Lo que vamos a hacer ahora es coger esa muestra y echarla en un colador. Y ahora veréis por qué. De esta manera el material va a quedar expuesto al aire, al intemperie... ...y se va a secar lentamente. Pero antes de que esto suceda vamos a terminar de rellenarlo. Les explico cómo va el proceso. Lo vamos a apoyar en el embudo que tenemos aquí, de esta manera. Colocamos aquí el pequeño tapón o recipiente donde va a ir la muestra... ...y para sujetar el embudo con el colador relleno de tierra... ...lo que vamos a hacer es, con una simple botella reciclada... ...hacemos un cilindro hueco, como veis... ...lo apoyamos y en él apoyamos el colador. Para incitar a los invertebrados a abandonar el terreno hay dos opciones. O bien tenemos la paciencia suficiente, dejar que eso ocurra al cabo de unas horas... ...y ellos mismos vayan a través del embudo a caer a nuestro recipiente de abajo... ...a nuestro pequeño tarrito de muestra. O bien en casa podemos acelerar el proceso. Si llevamos la tierra húmeda en una bolsa, hacemos este mismo artilugio aquí en casa... ...y le ponemos un flexo o una bombilla o algo que dé calor... ...en cuestión de a lo mejor de 10-15 minutos, media hora como máximo... ...todos esos invertebrados van a caer. Entonces lo que hemos hecho ya es esperar a que se seque... ...levantamos con mucho cuidado, nos vamos a apoyar aquí ya... ...y todos los pequeños organismos han ido cayendo aquí dentro. Prácticamente no se ven, porque como hemos hablado... ...son organismos muy, muy, muy pequeños, casi microscópicos en muchos casos... ...como por ejemplo son ácaros, son coleómbolos... ...son un montón de especies, digo, muy, muy diminutas. De todas maneras nosotros tenemos aquí una lupa binocular... ...con la que podemos ver las muestras sin mayor problema y clasificarlas. Como comenté antes, un libro de insectos y de invertebrados... ...va a ser muy, muy útil a la hora de reconocer un poco las muestras. Aquí estarían las muestras preparadas para observar. Vamos a cogerlas con muchísimo cuidado y las vamos a colocar en un portaobjetos como este. Un portaobjetos es un cristal fino como este, se usa en microscopía, se usa para investigación, en ciencia, etc. Como veis la muestra se coloca con muchísimo cuidado encima y se coloca encima un cubreobjetos... ...que va con una gotita de adhesivo especial para microscopía, se aprieta ligeramente... ...y ya tendríamos conservada la muestra aquí de manera permanente. Aquí tenemos ya una muestra colocada de un ácaro y me voy a exponer a echarle un vistazo. ¡Qué bonito! La verdad que este ácaro es precioso. Parece una pequeña araña en miniatura, apenas tendrá una décima de milímetro... ...pero con esta lupa se llega a apreciar bien sus ocho patas y el cuerpo globular que tiene. Ahora ya para terminar vamos a dejar aquí las muestras que hemos recolectado. Fijaos, un cadáver de un conejo. Pues mira, me va a venir genial porque así os explico un poco cómo se descompone la materia orgánica. Porque al igual que esta materia orgánica, hojarasca y todo tipo de ramas que han caído de los árboles... ...tiene sus organismos especializados en descomponerlo y en volver a formar parte del ciclo. También la materia animal, como en este caso este conejo, también tiene sus propios insectos, sus propias larvas... ...que lo van consumiendo y lo van desintegrando y de alguna manera vuelve otra vez al ciclo de la naturaleza. Sus nutrientes vuelven a formar parte del terreno y sirve de abono a estas flores tan bonitas. Bueno, me voy a esperar de vosotros hasta el próximo capítulo de Biobricolaje. Y lógicamente os aconsejo y os animo a que hagáis esta actividad... ...y que incluso luego una vez que hayáis observado invertebrados o cosas curiosas... ...me lo comuniquéis a través del blog de Biobricolaje. Hay un sitio donde podéis dejar vuestros comentarios y correos. Así que nada, me voy a esperar de vosotros. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias!